Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir A ver el carnaval de los tex y jujuy arriba, chapaña Inocente, me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Con el tiempo Con el tiempo Las heridas Ya se pudieron curar Y ahora dime ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? De penurias, de ilusiones No me voy a alimentar Y es por eso que hoy despierto Hoy me vuelvo a levantar Como canta todo Jucuy, a ver Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte Y esa noche en la que tú volverás Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Y otra vez todo el carnaval de las X Con la mano arriba Ey! 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 Inocente Ey! Ey! Inocente